No promuevan litigios. Dejen atrás esa imagen del abogado leguleyo, faccioso, que promueve el conflicto y que piensa que triunfó en la vida cuando se toma la selfie afuera del juzgado y pone en Facebook litigando ando. Es una vergüenza. Es una vergüenza eso. El abogado tiene que ser un fomentador de la pacificación de este país. Este país ya tiene demasiados problemas. Este país ya tiene demasiado conflicto. Necesita una abogacía de paz, una abogacía de concordia, una abogacía de acuerdo, una abogacía de consenso y no de batalla, de confrontación, de choque, de promover más violencias institucionalizadas, por cierto.